Ahora que ya estamos en fiestas, queremos recordarte que la mejor forma de apoyar a la encerrona es a través de Patreon. Con una suscripción no solo aseguras la continuidad de nuestro proyecto, sino que puedes conseguir una serie de beneficios, desde sorteos hasta contenido exclusivo y personalizado. Solo tienes que entrar a patreon.com slash okram y listo. Cada una de sus suscripciones nos ayuda. ¡Inténtenlo! Aprende lo que nunca pudieron enseñarte. Cómo convivir en un mundo de noticias falsas. Fake o no fake. Un curso para reconocer y actuar ante la desinformación. Junto a nuestros especialistas en educación, lograrás separar los memes de la verdad. Son solo 5 módulos. Inscripciones en clasepopular.com Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 26 de enero de 2023 y estas son las noticias que son virales, o deberían serlo. Y ayer renunció Sandra Belaúnde, ministra de la producción, con lo cual Dina Boluarte sigue en dura competencia con Pedro Castillo por el título de presidente que cambia ministros con más velocidad. Ambos siguen en la punta con un ministro nuevo cada seis días. Dina sobrepasará a Castillo o finalmente se estabilizará. No cambien de canal. Ayer la presidenta participó de manera virtual en una sesión protocolar de la asamblea de la OEA y allí, ante la multitud de cuestionamientos internacionales, dijo que lamentaba las muertes, que su gobierno era democrático y que he solicitado al Congreso aprobar lo antes posible el adelanto de elecciones. Esto puede ser solo dos cosas u otra mentira abierta de Boluarte o una nueva demostración de que ella no gobierna realmente. ¿Por qué? En la mañana de ayer circuló el rumor de que el Ejecutivo iba sí a pedirle al Congreso que adelante las elecciones lo antes posible. O sea, para este año, al parecer fue un pedido directo de Boluarte, pero al mediodía el premier Alberto Taro la y miembros de su gabinete se reunieron con integrantes de la mesa directiva del Congreso y a la salida que dijo Taro la nos vamos satisfechos con el cronograma que se ha establecido y que repito. Ahora sí recoge el alto sentido de urgencia que reclama la situación del país como que ahora sí sigue siendo el mismo cronograma de abril del dos mil veinticuatro. O sea, ni por asomo se ha mencionado el veintitrés, o sea, este año o Boluarte le mintió a la OEA o su premier hace lo que le da la gana. Por cierto, Otaro la también le pidió a los congresistas que aprueben un bono extraordinario para los policías en vivo y en directo. Esto hemos visto y seguimos viendo porque aún quedan movilizaciones muy pequeñas que empiezan en las tardes. Como nuestra gloriosa Policía Nacional se encarga con profesionalismo de cuidar el orden interno, se lo agradecemos en nombre de la patria, a nombre del gobierno y estoy seguro a nombre del Congreso, dijo Otávola. Pero si el gobierno no lo quiere hacer, parece que los gobiernos regionales toman la aposta. Ayer el gobernador de Arequipa y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Roel Sánchez, presentó a nombre de la Asamblea un proyecto para que se adelanten las elecciones para este año. No se lo han sacado de la manga. También hay otra propuesta y aquí hay que reconocerla porque ayer estuvimos criticando a las izquierdas que estaban amarrando dogmáticamente el adelanto de elecciones con una nueva convocatoria. Pero ayer una de las bancadas de izquierda, Cambio Democrático, presentó un proyecto simple y sencillo para adelantar las elecciones este año y empezar con un nuevo Congreso y presidente el primero de enero del 24. Al menos parece que sí hay un puñado de congresistas que reconocen la urgencia del estallido que vive el Perú. Hay que decir también que dos ex candidatos presidenciales, tanto César Acuña como Hernando de Soto, que ninguno va a decir que son de izquierda, rompieron su silencio para plantear lo mismo, elecciones lo antes posible. En el caso de Acuña, él fue explícito en pedirlas para este año. En todo caso, sería interesante que ambos conviertan esos tuits en proyectos de ley tangibles, especialmente Acuña, que todavía tiene control de su bancada. También ayer varios partidos de izquierda presentaron una moción de interpelación contra el ministro del interior Vicente Romero y ojo, una de vacancia presidencial contra Voluarte, que probablemente ninguna llegue muy lejos. La nueva oposición de izquierda es minoría, pero allí están. Mientras tanto, el frente externo sigue muy agitado, no solo en la OEA. La Cancillería llamó a consulta a sus embajadores en Argentina, Bolivia, Colombia y México por intromisión en asuntos internos. Según un comunicado de Cancillería, estos gobiernos cuestionan la sucesión presidencial de Dina Voluarte, realizada en estricto apego a la Constitución. Y la verdad es que la Cancillería tiene razón. Además, la Cancillería se ha quejado con Chile por estas palabras de su presidente, Gabriel Boric, hace un par de días en la CELAC. No podemos ser indiferentes cuando hoy día, en nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Voluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar. Es inaceptable también que las universidades de América revivan las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras del Cono Sur, como sucedió recientemente con el violento ingreso de la policía a la Universidad Mayor de San Marcos. Aquí hay un par de cosas, ¿no? Sí, por un lado siempre es antipático cuando un vecino se mete en los asuntos de uno, ¿no? También es cierto que no ha dicho nada falso, al contrario, fue una intervención muy sensata. Algunos han dicho que, pues, ¿por qué no dijo nada sobre la violencia de los manifestantes? Digamos que sobre eso los organismos internacionales como la CELAC no pueden hacer mucho. Estos son foros entre estados. Allí los gobiernos se hablan entre sí, no hablan con nadie más. Por otro lado, si se dan cuenta, Boric no se refiere a Boluarte como presidenta. Dice Dina Boluarte, no la llama presidenta, y eso en el lenguaje diplomático, pues, es problemático. Y la reacción de la Cancillería de transmitir malestar, nada más, pues, parece la adecuada. Ayer, además, un grupo de 79 parlamentarios europeos, todos de izquierda, hicieron un llamado al gobierno de Dina Boluarte para que ponga fin al uso de la fuerza y se investiguen las violaciones a los derechos humanos. Y, por otro lado, al otro lado del charco, unos cuantos senadores norteamericanos de ambos partidos de las Comisiones de Relaciones Exteriores salieron a respaldar al gobierno de Boluarte. Por cierto, ayer también hubo una pequeña manifestación delante de la Embajada Norteamericana en Lima, en Surco, por parte de un grupo que considera, pues, que el gobierno de Biden se encuentra detrás del de Boluarte. Y el último participante de esta guerra externa por el Perú fue el Vaticano. Gracias a Periodismo de Resumen, porque yo varias de estas cosas no las he visto en otros lados, gracias a ellos nos llega lo que dijo ayer en pleno Salón Dorado de Palacio, Paolo Rocco, nuncio apostólico y decano del cuerpo diplomático. Detrás del rechazo de ciertas formas visibles de violencia, a menudo se esconde otra violencia más insidiosa, que es la de quienes desprecian lo diferente, sobre todo cuando sus exigencias perjudican de algún modo sus intereses. Cuando una parte de la sociedad pretende disfrutar de todo lo que el mundo ofrece, como si los pobres no existieran, esto en algún momento tiene sus consecuencias. Ignorar la existencia y los derechos de los demás tarde o temprano provoca alguna forma de violencia inesperada. Ya veremos si la Cancillería le manda una nota de protesta al Papa. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con algo que les va a resultar útil en estos días violentos. Aquí en La Encerrona con Romina Badolino, Marcos Cifuentes y Jonathan Castro. Tú ya sabes que Te Cambio es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Y este verano te cambiamos el celu por un iPhone 14. Usa el código iPhone 14 y participa del sorteo de este super celular. A más operaciones, más oportunidades de ganar. Hola, ¿qué tal? Soy Romina Badolino. Bienvenidos a La Encerrona Mini Noticiero Mañanero. Hoy es jueves 26 de enero del 2023 y tenemos que hablar de ICA, sobre todo de lo que está pasando en los puntos de la Panamericana Sur, conocidos como la expansión del distrito de Salas, Guadalupe, y las zonas conocidas como el Álamo y el Barrio Chino, donde el día de ayer, por sexto día consecutivo, manifestantes bloquearon las vías con piquetes y se enfrentaron con la policía. Muchos de ustedes deben recordar el ya famoso kilómetro 290 de la Panamericana Sur, uno de los constantes puntos de bloqueos en ICA, no solo en esta crisis social, sino que también lo fue en el paro agrario de finales del 2020 y comienzos del 2021. El director regional de salud de ICA, Víctor Manuel Montalvo, informó que los enfrentamientos desatados ayer a la altura del barrio chino dejaron un saldo de 24 heridos, 14 son efectivos de la policía del Perú y 10 son civiles. Hasta el cierre de esta edición no se han reportado fallecidos. De hecho, tenemos que desmentir un fake news que ha estado moviéndose por todas partes. Ayer por la tarde, varios medios locales de ICA difundieron que el suboficial de la policía, Joel Montañez Colque, habría fallecido tras ser atacado durante el operativo que la policía realizó para tratar de liberar la Panamericana Sur. Sin embargo, esta información fue desmentida tanto por el MinSA como por la Policía Nacional. El director ejecutivo del Hospital Regional de ICA, Víctor Manuel Montalvo, contó a la prensa que el efectivo policial fue localizado en el barrio chino y llevado al hospital. Por su parte, el Hospital San Juan de Dios de Pisco también emitió un comunicado informando que hasta las 4 y media de la tarde habían recibido 10 efectivos policiales heridos y 4 personas. Desde el fin de semana pasado, entre 5 y 8 puntos de la Panamericana Sur se mantenían bloqueados en constantes intervalos. Por ejemplo, el domingo 22 de enero, los manifestantes dieron una tregua de una hora y media para que los vehículos varados pudieran pasar, pero el lunes volvieron a bloquearla. El martes 24, el medio local La Lupa reportó que miles de pobladores del barrio chino salieron a apoyar a la policía que intentó desalojar a los manifestantes que bloquean la carretera. Según relató La Lupa, los efectivos iban adelante y detrás algunos civiles con palos que también lanzaban piedras. La carretera del barrio chino no fue liberada ese día. Mientras tanto, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, Agap, señaló al periodista Junior Miani del diario El Comercio que el martes recibieron 5 ataques a empresas del sector en Ica. Los trabajadores son amenazados por los manifestantes, como también han denunciado que los fundos son incendiados por grupos de vándalos. No fue hasta ayer, miércoles 25 de enero, que la Policía Nacional dispuso que lleguen a Ica más de 15 buses con 600 efectivos policiales. El objetivo obvio, despejar las zonas bloqueadas por las zonas que ya les hemos comentado, el barrio chino, la expansión y Santiago. Lamentablemente, la violencia volvió a desatarse por ambos lados. A las 2 de la tarde, en medio de La Lupa, informaba que la policía había recuperado el pase en la expansión y en el barrio chino. Pero esa victoria duró poco porque por las 5 de la tarde, los vecinos de la expansión de Guadalupe reportaban que los efectivos eran superados por los manifestantes y que se había desatado una batalla campal. Mientras tanto, un colegio se incendiaba. El gobierno regional de Ica comunicó que fue apagado el incendio en el Centro Educativo número 22333 en Salas, Guadalupe. Sin embargo, en un primer comunicado señalaron que todo indica que la causa del incendio fue una bomba lacrimógena que cayó sobre unas maderas que estaban al lado del follaje seco. Luego, borraron este comunicado y desmintieron esta versión pues el nuevo comunicado no hablaba de ninguna bomba lacrimógena y señalaba que la causa del incidente aún se desconoce y está en investigación. Peor aún, a las 11 de la noche se reportaban aún enfrentamientos en el Álamo y hasta el cierre de esta edición se ha reportado un herido de bala en esta zona. Además, vecinos reportaban un incendio en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. El gobernador de Ica, Jorge Hurtado Herrera, fue entrevistado hace unos días por Juliana Oxenfor, donde señaló que las zonas de la expansión y el barrio chino llevan muchos años de abandono por lo que él ve que este es un problema social más profundo que el escenario actual de estallido de protestas. Señaló que son centros poblados donde no hay agua, no hay luz y donde, al parecer, varios vándalos se están aprovechando para asustar a la población y desatar el caos. Y tenemos que cerrar este bloque con otra horrenda noticia porque ayer falleció un bebé de tan solo un año y nueve meses debido a que no pudo recibir atención médica a tiempo por el bloqueo de la carretera en el distrito de Oropesa, Cusco. El menor presentaba una infección estomacal por lo que fue llevado por su madre desde el distrito de Lucre en la provincia de Quispicanchi con dirección al Hospital Regional del Cusco pero no pudo llegar a tiempo por el bloqueo de la vía en Oropesa. El niño llegó sin signos vitales hasta el Centro de Salud de San Jerónimo. Como dijo ayer una funcionaria de la Defensoría del Pueblo, ninguna persona que necesite atención médica urgente debe perder la vida por estos bloqueos. La muerte de este pequeño se convierte en la décima muerte indirecta de estas protestas, de estos paros y de estas movilizaciones. Esto fue el tema del día. Ya vuelve Marcos y Fuentes y Jonathan Castro aquí en La Encerrona. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona de un niño noticiero mañanero. Mientras las protestas continúan, también continúan los heridos. Hay manifestantes, policías, transeúntes, periodistas y hasta ternas con contusiones por piedras, perdigones, proyectiles de arma de fuego, otros se caen y se pueden fracturar un hueso. Felizmente, hay brigadistas organizados y con experiencia que sin importar la posición política están atendiendo a los heridos. Pero también hay ayuda espontánea, entusiastas que en su afán por socorrer a los lesionados están cometiendo algunas negligencias que pueden perjudicar a sus víctimas. Más allá de si ustedes están de acuerdo o no con las marchas, a nosotros nos importa la integridad de todos los heridos. Por eso, hemos conversado con dos brigadistas y paramédicos que vienen ayudando heridos desde las protestas del 2020 y también han atendido a pacientes con COVID y otras emergencias. Ernesto Franco y Carmen Luna y Carmen Luna de la Brigada del Bicentenario 14-11-20. Ellos nos explican en primer lugar lo que no se tiene que hacer con los heridos cuando, por ejemplo, les cae un perdigón. Nuestra brigada es apolítica, no estamos con ningún bando, simplemente somos personas que tenemos esas ganas de ayudar a una persona que esté en una situación de peligro. En caso de, por ejemplo, cualquier tipo de herida ya sangrante, no es recomendable utilizar, por ejemplo, alcohol. De preferencia, solamente cloruro o agua para limpiar, ¿no? Y apósitos o gasas olas con un vendaje y listo. Esos apósitos, ¿no? Lo que coloquemos ahora para de alguna manera controlar la hemorragia, no se debe de quitar hasta llegar al centro de salud. En caso, por ejemplo, de que haya herida pues por algún proyectil, ¿no? Y ese proyectil, supongamos, ¿no? Haya quedado incrustado en alguna parte del cuerpo, lo importante es no retirar ese, ese, lo que se haya incrustado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No sabes si es que justo ha caído en una vena y la ha abierto, entonces, eso podría ser, pues, que inicies con la hemorragia. Mira, en cuanto a un trauma por, pues, un objeto contundente como es una piedra, un palo, ¿no? Quizás, como lo dicen, una fractura expuesta es la rotura de la parte ósea del hueso, ¿no? Y se generan astillas y si no se inmoviliza, no se asegura este miembro afectado, ¿qué va a pasar? Que esas astillas van a seguir generando daño en el tejido muscular y va a haber mayor sangrado, ¿no? en abundancia. Inmediatamente puedo utilizar un objeto que inmovilice el movimiento de mi brazo. ¿Cómo trasladas a un paciente que tiene una herida con entrada y salida por un proyectil de arma de fuego? En el caso de que sean en los miembros inferiores, podemos abordarlo de la siguiente forma, ¿no? Taponear, ¿no? Con abundantes apósitos tanto en la parte de entrada como en la parte de salida y vendamos el miembro. Pero, ¿qué va a pasar en caso de que sea en el tórax, ¿no? Que haya sido un objeto que perfora la parte del tórax que implica el pulmón? Vamos a tener que aplicar un vendaje o un apósito que presione la parte de ingreso pero la parte de salida la vamos a tener que hacer con una especie de esparadrapo con un apósito en forma de U. ¿Por qué? Porque el pulmón va a empezar a colapsar. Haciendo esto, controlamos la hemorragia de la parte de adelante pero por la parte de atrás va a drenar la sangre. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer primero con cualquier herido? Lo principal es uno, como dijo mi compañero en el inicio, evaluar bien la escena, ¿no? Uno, por nuestra seguridad, ¿no? Y dos, por la seguridad del paciente. Dos, evaluar el herido, ¿no? Evaluar el estado de conciencia, el trauma o la herida. Si es inconsciente, está en un estado inconsciente, no responde a un estímulo, no se queja de dolor y podemos ver que tenga un trauma severo, entonces, tenemos que hacer algo muy importante que es asegurar la vía aérea que es que respire. ¿Qué es lo que pasa? Que en un momento, cuando una persona está inconsciente, ¿qué puede pasar? Que la lengua, ¿ok? Obstruya todo lo que es la vía respiratoria. Si no sabemos cuál ha sido el motivo del estado inconsciente, puede ser una caída, un impacto en la cabeza. Si yo la muevo, si muevo su cabeza, puedo terminar haciéndole daño, puede quedar parapléjica, hemipléjica, ¿ok? Entonces, simplemente nosotros lo que hacemos es esta maniobra. Suavemente levantamos el mentón y la frente para de esa manera dar un espacio y ella pueda respirar mejor. Por último, ¿qué medidas de seguridad les recomendarían a los periodistas y a todos los que asisten a las marchas? Uno, reconocer las rutas de evacuación, muy importante, porque a veces, pues, con todo el tumulto no saben hacia dónde dirigirse. Pueden, en vez de salir a una zona libre de riesgo, pueden ir a una zona peor, de mayor conflicto. En cuanto a la protección, sí, efectivamente, llevar máscaras justamente para gases, ¿no? En cuanto a los lentes, igual, lentes de protección y los cascos, pues, normalmente utilizan los cascos de obra porque si bien son normados, pero asegurarlos usando quizás un barbiquejo o algo para evitar que el impacto de una piedra no se los vaya a quitar, ¿no? Y en el caso de que pues sean testigos de una situación, de un accidente, de un herido, algo, pues, ayudar a los brigadistas. Brigadistas somos varios que vamos a este tipo de manifestaciones y lo primordial es que nos ayuden a que a la hora que hay una víctima nos den espacio para poder trabajar. Yo recomendaría también el uso de guantes. Es importante. Nosotros en algún momento hemos tenido oportunidad de atender en esta marcha a un paciente con VIH positivo. Muchas gracias Ernesto y Carmen, no hay tiempo para más. Gracias a todas las radios y televisores locales que nos retransmiten en todo el Perú. Ustedes son muy importantes para que la información de este programa llegue a cada rincón de nuestro país y que no sea un privilegio de los que tienen una buena conexión a internet. Llévensele, llévensele nomás. Gracias por llevársela en Serrona y si pueden mándenos fotos o videos de ustedes viendo el programa. Y hoy es jueves de Guariques y quiero recomendarles El Rincón de Goyito, un punto para tomar grandes caldos de gallina para revivir ante cualquier malestar. Está en Héroes de Tarapacá 168 en el Cercado de Lima al costado del Brisas del Titicaca. No le hagan caso a los que dicen que en verano no se toma caldos y aviéntense uno nomás para recuperar fuerzas. Recuerden que este es un espacio gratuito y si tienen recomendaciones de Guariques no se olviden de pasarnos la voz. Eso es todo por hoy somos Romino Vadorino, Marcos Cifuentes y Jonathan Castro y esto fue La Encerrona el único noticiero que te mande un abrazo. Chau, hasta mañana.